La Cero Cardenas se encuentra incomunicado por vía terrestre. Debido a las intensas lluvias generadas por el paso de la tormenta tropical Manuel, hay derrumbes y deslaves en las carreteras que comunican al puerto michoacano con el centro del país o hacia la costera del lado de Colima, las cuales se encuentran cerradas a la circulación vehicular, por lo que de momento no existe alternativa para transitar de Lázaro Cárdenas a Morelia. La autopista siglo XXI permanecerá cerrada al menos dos días, confirma el centro SCT Michoacán. Desde ayer quedó bloqueado el paso entre las cañas Feliciano, tramo de 70 kilómetros en donde se desgajó una parte de la carretera debido a la tormenta tropical Manuel y permanecerá en reparación por lo menos las siguientes 48 horas. La carretera libre de Lázaro Cárdenas a Morelia también se encuentra cerrada a la circulación vehicular debido a los derrumbes y deslaves derivados del paso de la tormenta tropical Manuel, principalmente en el tramo Arteaga-Las Cañas. Se estima que será reabierta en el transcurso del día. Por el lado de la costera hacia Colima se derrumbó el puente del río Nexpa. En Michoacán continuará afectados los municipios de Tierra Caliente por los remanentes de la tormenta tropical Manuel, con un saldo de una menor muerta, el desplome de un puente de la autopista siglo XXI e inundaciones por el desborde de ríos en por lo menos siete municipios del estado, informó el gobernador Jesús Reina García, quien anunció que en unas horas se realizará una reunión en la cual se cuantificarán los daños totales en el estado. Al menos 123 damnificados y 27 familias en riesgo, el derrumbe de un puente y desbordamientos de ríos dejó a su paso la tormenta tropical Manuel. El pasado domingo en Michoacán, informó el secretario de Gobierno Jaime Maris Camarena, quien detalló que Alguililla, Aquila, Coalcomán, Zaguayo y Jiquilpan, son algunos de los municipios más afectados, pese a que Lázaro Cárdenas reporta los daños más severos. Ni complicidad ni tolerancia con el crimen organizado, aseguró el gobernador Jesús Reina García durante la ceremonia del 203 aniversario del inicio de la Independencia de México, realizada en la explanada del IMSS Madero de esta capital, donde también comprometió que tendrá un gabinete honesto y trabajador y presentará para ello el código de ética que los regirá. La avenida Madero de Morelia lució abarrotada por cientos de personas que acudieron al centro de la ciudad a presenciar el desfile cívico-militar por el 203 aniversario de la Independencia de México. Durante la parada, que duró poco más de una hora, se despejó el cielo y se alejó la lluvia, por lo que los asistentes pudieron disfrutar mejor el desfile de los contingentes integrados por elementos del Ejército Mexicano, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Ayuntamiento, Asociación de Charros y 2.283 alumnos de Educación Secundaria y Nivel Medio Superior y Superior. La dirigencia de la CENTE todavía no sabe si tomarán alguna acción tras el desalojo de maestros del Zócalo capitalino, si suspenderán clases o harán manifestaciones, señaló el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Informó que aún no se determina si se suspenderán clases en algún municipio por los fenómenos climatológicos que afecta al Estado, aunque hasta el momento no hay escuelas dañadas. La lluvia y el mal clima no impidieron que los morelianos festejaran el 203 aniversario del Grito de Dolores, encabezado por Jesús Reina García, gobernador de Michoacán, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno este 15 de septiembre a las 23 horas. Las plazas de armas Juárez y Ocampo, así como las avenidas Madero y Morelos y calles aledañas, lucieron abarrotadas desde temprana hora por morelianos, cuyo fervor patrio y ánimo festivo fueron más fuertes que el frío o la lluvia. En 13 municipios michoacanos no se celebró el Grito de Dolores este 15 de septiembre debido a las malas condiciones climatológicas ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Manuel. Nueve municipios cancelaron además el desfile cívico-militar de 16 de septiembre, informó el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena.